Bienvenidos a una emisión especial de Alpavision Noticias en su marco de sus 16 años. A continuación nuestros titulares. En Alpavision estamos de celebración. Conozca la historia de esta empresa que cumple 16 años en brindar un servicio de alta calidad. Los trabajadores de Alpavision han sido una parte fundamental para que hoy en día Alpavision tenga el gran alcance en nuestro municipio. Nuestros usuarios hablan de la experiencia que han tenido con Alpavision. Conozca sus respuestas en minuto. En deportes. Conozca como Alpavision se ha vinculado con el deporte durante este 2021. Al finalizar, grandes logros ha obtenido Alpavision durante sus 16 años de creación. Aquí les contamos de qué se trata. En el especial de los cumpleaños de Alpavision, tenemos a Guillermo Cuellar, un usuario fiel al canal 2 de Alpavision. El próximo 12 de diciembre nuestra empresa está de fiesta, pues llegamos al 16 aniversario. Y esta vez queremos que ustedes conozcan la historia de esta empresa que se ha ganado el corazón de todos los neibanos. Alpavision celebra su aniversario. Ya son 16 años de creación de esta empresa 100% huilense que trabaja día a día por ofrecer el mejor servicio de televisión por cable e internet. Comenzamos en la parte de Calixto. Me acuerdo mucho porque fue como un 7, un 8 casi pegado al día de las velitas. Cuando hicimos nuestro primer tendido, el cable coaxial. Los primeros usuarios fueron en Calixto. En Calixto fueron nuestros primeros usuarios. Y ahí comenzamos. Después iniciamos hacia el lado del sur. Después ya iniciamos con la tecnología de fibra óptica, que ahí sí comenzamos fue en el norte. Hicimos presencia en el norte y pues nuestra empresa, gracias a Dios y gracias a todos nuestros usuarios, comenzó a crecer, a consolidarse y a tener un buen nombre. Esta empresa, cuyo legado es la resiliencia debido a las múltiples dificultades por las que ha atravesado, es un claro ejemplo de que el que persevera, alcanza. Se dio la oportunidad de juntarnos tres amigos y comenzamos con esa locura. Yo decía al principio que era una locura y muchos que me conocían, hasta mi familia, no creían mucho, no apostaban mucho en este tema. Y le metimos, le metimos todo, toda la ficha, a los tres le metimos la ficha y aquí vamos, aquí vamos. Y la idea es seguir adelante durante muchos años más. Alpavision se proyecta para ser una empresa ampliamente conocida a nivel nacional, como líder y mejor alternativa del servicio de televisión por cable e internet, apoyada al uso de tecnología apropiada, calidad y precio equitativo, que genere valor a su capital humano, clientes y accionistas. Hoy queremos destacar a todos los colaboradores de Alpavision, pues es claro que sin ellos esta empresa no sería lo que es hoy en día. Alpavision, durante sus 16 años, ha logrado fortalecer al personal que trabaja para brindarle una mejor calidad de servicio a sus usuarios. El primero de diciembre completé ya cuatro años. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que he logrado formarme en la parte personal, profesional, aprende uno día a día. Sí, gracias a Dios también contamos con la guía del gerente, el señor Gustavo Adolfo Andrade, don César Vega, don Gabriel Garzón, que siempre están prestos a guiarnos en lo que necesitemos y en esta formación que vamos adquiriendo con el transcurrir del tiempo en la empresa, de acuerdo a las funciones que nos van delegando. Llevo prácticamente dos años en la empresa, inicié con la cooperativa Coalpa, pasé a planta el primero de agosto del 2020 y ha visto la evolución que he tenido acá, la empresa nos ayuda mucho, los compañeros, la parte directiva da la oportunidad de crecer acá. Ya llevo tres meses con un cargo de coordinadora de aquí de Alta Edición, de la parte de recepción y los compañeros, la empresa en sí, excelente. A medida que las personas van demostrando sus capacidades, van escalando en los diferentes puestos que ofrece la empresa. Llevo diez meses, ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy gratificante. Me encanta darle solución a nuestros usuarios, a los problemas que se presentan y muy contento, muy feliz de pertenecer a esta compañía. Muy bonita, me gusta trabajar acá en Alpavisión por todo y por todos mis compañeros, por el gerente, la doctora Ana María y me gusta. Así como Amparo, el personal que trabaja en Alpavisión se encuentra a gusto en este programa debido a las grandes oportunidades que brindan tanto en lo personal como en lo profesional. Nos encontramos de aniversario y sabemos que la razón de ser son nuestros usuarios. Es por eso que le preguntamos a varios de ellos cuál ha sido la experiencia con nuestro servicio. Nuestros usuarios son la razón de ser más preciada. Son ellos quienes cada día nos hacen crecer y creer en esta empresa opita. Varios de ellos manifestaron sentirse a gusto con Alpavisión. Hemos cumplido un año y muy contento de poder apoyar un producto que es nuestro. Como siempre hemos extendido la invitación desde nuestras casas, desde nuestro departamento, impulsar lo que debe darle el valor real a las cosas. En este caso nuestro departamento es el Huila y por eso apoyamos industria, por eso apoyamos todo lo que se crea y se genera en nuestro departamento. Para mí ha sido genial, cinco estrellas. Tienes cinco estrellas Michelin. En el momento de que yo me afilié con Alpavisión ya llevo casi un año. Es un servicio bueno, yo vivo en el barrio Limonar. Contamos con buena ampliación allá de buenos canales. Usuarios con más de 10 años de experiencia también se manifiestan felices y contentos con nuestro usuario. Desde la calidad, la atención al usuario y demás portafolios de servicios, se han manifestado satisfechos hasta la fecha. Ya llevo un año, un año con el servicio y me ha parecido excelente, muy bueno. Hasta el momento no he tenido ningún problema en lo que es el sistema de internet y todo y televisión. Ningún problema, no he tenido ningún problema. Sí, es recomendable porque por lo menos para el sector donde yo estoy, la señal es buena y es pronto cuando uno requiere de un servicio por X problema, hay veces con la lluvia se cae la señal, entonces es rápido que atienden el requerimiento. Gracias a ustedes, nuestros usuarios más fieles, por hacer de esta empresa una que brinde cada vez más un servicio de calidad y así seguir llenando a todos los hogares huilenses. A través de estos 16 años, la empresa Opita Alpavision se ha destacado por tener varios logros, además generando un impacto social y económico en la región. Veamos cuáles son esos logros. Importantes logros ha obtenido Alpavision durante sus 16 años de creación. En este 2021, pese a las dificultades por pandemia y otros factores, el balance actual es positivo. Hemos podido avanzar en nuestros objetivos que es el avance en el cubrimiento de las redes con fibra óptica para llegar con el servicio de internet a todos nuestros usuarios. En este momento, operativamente hemos logrado un cubrimiento de entre el 45 y el 50% y seguimos avanzando. Hemos podido servir a toda esta población con un internet de alta calidad y con unos anchos de banda suficientes para las necesidades que los clientes y la gente ahora están necesitando a través de todas las cantidades de actividades que generan a través de la internet. Otros logros conseguidos en materia de seguridad y salud y frente a la cooperativa de aporte y crédito Coalpa han sido de gran satisfacción, beneficio y reconocimiento para Alpavision. Esos tres grandes logros que tenemos desde el año del periodo 2020-2021. Los más destacados, el primero es la realización y la ejecución de los protocolos de bioseguridad. El segundo es la ejecución, porque ya teníamos el sistema integrado de gestión realizado, entonces ya es la ejecución de todo este sistema de gestión. El tercer punto a destacar es el acompañamiento permanente de la gerencia y cómo no hablar de todos los trabajadores que hacen posible que mantengamos en cero los indicadores de la compañía, como lo son el de muerte, accidentabilidad, enfermedad profesional y que actualmente estemos en cero casos de COVID-19. Y gracias a ellos también la empresa este año pudo destacarse con una puntuación del 100% de un certificado que nos da la ARL Alza Colpatria debido a todo lo que hemos realizado con nuestro sistema de gestión, toda la implementación, la ejecución. La empresa Alpavision continuará en la búsqueda permanente de más logros que aporten positivamente al desarrollo de la región. Visite nuestra página web www.alpavision.com Allí encontrará todas las emisiones centrales de Alpavision Noticias, información institucional y de interés, soporte técnico y servicios comerciales. También los quiero invitar a que se conecten en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como Alpavision Noticias Neiva y seguirnos en Instagram como Alpavision Noticias. Al regreso, espere. Con un brindis, la empresa Alpavision dio inicio a la agenda de celebración en el marco de su 16º aniversario. En el especial de los cumpleaños Alpavision tenemos a Guillermo Cuellar, un usuario fiel al Canal 2 de Alpavision. Y en deportes, conozca cómo Alpavision se ha vinculado con el deporte durante este 2021. Ya regresamos con Wendy Vaquero. ¿Ya cuentas con nuestro servicio de Internet? Afiliate a Surnef, Internet de verdad con la velocidad real. Recibe completamente gratis un bolso ecológico. Si ya tienes el servicio y te encuentras al día, trae un referido a la oficina principal de Alpavision y ambos recibirán un bolso. Alpavision y Surnef, más recargados. Afiliate. Señor usuario, Alpavision en su proceso de mejora, continúa con la finalidad de llegar a ustedes. Con un mejor servicio y tecnología de punta. Está cambiando las redes de RF o cable coaxial a la nueva tecnología JIPON o red en fibra óptica, con la cual prestamos el servicio de Internet. Este cambio se hará gradualmente en cada uno de los barrios donde tenemos servicio. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Deportes aquí en Alpavision Noticias. Los quiero invitar para que visiten la terraza del Gol, la mejor cancha sintética que tiene la ciudad de Neiva. Ambiente familiar, escuelas deportivas, parqueadero privado y seguridad para los visitantes. Todo eso en un solo lugar. Están ubicadas en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza y en pantalla están los números para que realicen la reserva. Durante el año número 16 de Alpavision, la empresa huilense se ha comprometido con el deporte, donde a través de sus dependencias se ha fortalecido con diferentes eventos deportivos. Con un apoyo directo al deporte, Alpavision celebra sus cumpleaños número 16, donde en el marco de la fiesta se realizará el Campeonato de Fútbol 8 en este fin de semana. Alpavision se ha convertido patrocinador de diferentes eventos, actividades deportivas y en este caso, para este fin de año quisimos innovar en lo que es la realización de la primera Copa Alpavision 2021 de Fútbol 8. Entonces, pienso y considero que para Alpavision es sumamente importante apoyar estos espacios, apoyar a aquellos jóvenes que quieren aprovechar su tiempo libre en estos temas importantes. Entonces, pues en realidad le apostamos a eso y bueno, qué mejor también que con nuestra primera Copa Alpavision. Asimismo, a mitad de este año, Coalpa realizó un torneo de fútbol que motivó a los asociados a participar en una sana competencia e integración. Excelente, realmente, como te digo, no teníamos mucha experiencia en este tema del deporte, pero nuestros asociados respondieron muy bien. El grupo de trabajo de Alpavision, que realmente agradezco la oportunidad para agradecerles realmente, porque pues sin ellos tampoco había sido posible y no, llenó totalmente las expectativas que teníamos con respecto al campeonato. De igual forma, son muchos los niños que por ser usuarios de Alpavision, se han vinculado con becas deportivas a la escuela Alianza Sport. A partir del año 2021, Alpavision ha sido líder en el deporte formativo con el club Alianza Sport Huila, donde hemos podido vincular a usuarios de Alpavision con becas del 100% hasta el 50%. Ha sido un gran proyecto que ha liderado Alpavision en esos temas deportivos, de la cual hemos abarcado más de 200 niños en este año. Sin duda, Alpavision ve por medio del deporte una oportunidad para seguir contribuyendo a la transformación social del departamento. El futbolista huilense Diego Cuellar está en comunicación con Alpavision Noticias desde Europa, ya que se le dio la vinculación a un club en este continente. Diego, felicitaciones por este paso y bueno, cuéntanos cómo se da tu llegada a este nuevo club luego de tu paso por Nicaragua. Hola a todos los televidentes, a Wendy, gracias por estar pendiente de mi carrera. Se dio el paso a Serbia gracias a mis actuaciones en Nicaragua. Gracias a Dios disputé nueve partidos, consiguiendo nueve goles, como ocho o nueve asistencias. Y pues se dio gracias al buen rendimiento que tuve en Nicaragua. Expectativas este año o el año que viene ya con el torneo en Serbia es dar mis mejores actuaciones, servirles al club, que fue por lo que me trajeron. Bueno, ¿cómo ha sido también el recibimiento del club? ¿Cómo te han tratado tus compañeros? Los jugadores, gracias a Dios, me recibieron muy bien, comprensivos por el idioma que todavía no manejo, que es el serbio, pero me ayudan a entrenamientos cada día explicándome con la mejor paciencia. Y la verdad fue muy bien recibido aquí en Serbia y con los jugadores. Muchas gracias, Diego, por la entrevista y desde acá, desde Neiva, te enviamos muchos éxitos para tu carrera deportiva. Muchas gracias. Hasta aquí llega toda la información deportiva, vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya continuamos con más información de Neiva y del Huila, aquí a través del Canal 2 de Alpa Visión. Ya regresamos. Una vez más, quiero agradecer a la cooperativa Coalpa porque desde el inicio de este proyecto nos ha apoyado. Como pueden ver, hemos ampliado nuestro negocio y así poderle brindar una mejor atención a cada uno de nuestros clientes. Desde Campo Alegre, definitivamente, Coalpa es lo mejor. Nuestro nombre respalda su compra, calle Octava, número 336 Neiva. Visita Supercristal. Guillermo Cuellar Cortés es un usuario que lleva 16 años con nuestro servicio. Además, es fiel televidente del Canal 2 junto a su hija. No permite que le cambien del canal porque disfruta de nuestra programación. Guillermo, un opita que durante 16 años cuenta con el servicio de Alpa Visión y se ha convertido en uno de los muchos televidentes fieles al Canal 2 de Alpa Visión. Hace como 16 años, o más de 16 años, estoy con Alpa Visión. Uy, excelente, excelente. Los programas son muy chéveres. Hay un documental de animales y eso me fascina. Y con Hugo Marín estamos todas las tardes en Decembrina. Y ahí participo, hablo con él. Don Guillermo dedica sus tardes a ver los programas que ofrece el Canal 2, junto con su familia, quienes se divierten y participan en los concursos. Tiene buena programación, tiene buenos videos, unas películas muy buenas y los documentales que dan sobre animales, que eso a mí me gustó mucho. Se lo hizo a mi niña, que a ella le gusta ver mucho los muñequitos, entonces deja quieto el televisor. Estos últimos días que he estado llamando, cuando jugaron el dado, estaba el puntaje en 18. Saqué uno y después saqué el dos y con ese 18 ganó la señora el mercadito. Voy a hablar porque me divierto mucho con ellos participando ahí todos los días. En su participación en los diferentes concursos se ha llevado a mercados y hasta exprimidores, y así como Don Guillermo, son muchos los usuarios que han ganado con nuestros programas y los concursos mensuales que realiza Alpavisión. A continuación, los indicadores económicos. Dólar, 3.966 pesos con 20 centavos, subió. Euro, 4.473 pesos con 43 centavos, subió. Café, 2 dólares con 92 centavos, subió. Petróleo WTI, 67 dólares con 12 centavos, subió. Alpavisión se ha caracterizado por ser una empresa que complace a sus usuarios, y este especialmente 2021, todos los meses fueron de premiación. Hablamos con nuestra directora del Canal 2 sobre ello. En la semana de aniversario, Alpavisión hace un recuento de todos los premios entregados a nuestros más fieles usuarios. En este 2021, todos los meses fueron de premiación. Todos los meses entregarles premios, decirles, bueno, paguen la factura, vale la pena estar al día con Alpavisión, pueden participar en los sorteos, hemos entregado motos, iniciamos, digamos, en algún momento entregando las motocicletas. Cuando llega, digamos, la pandemia, dijimos, bueno, a petición de muchos usuarios, decían, bueno, en lugar de tener un ganador, por ejemplo, cada dos meses, porque cada dos meses entregábamos una moto, decían, ¿por qué más bien no premian en volumen? Y por eso cambiamos en el 2020 la mecánica y todos los meses estamos entregando o mercados, electrodomésticos, bonos, dinero en efectivo, y tratamos de que sea la entrega de manera muy fácil, muy práctica. Especialmente en el mes de diciembre, un mes lleno de celebración, todos los días en el programa Fiesta Decembrina eran de entrega de premios, mercados, kit de aseo y demás. Lo que queremos ahora, en lo que todo lo que llevamos de diciembre es todos los días poder entregar premios, entonces en Fiesta Decembrina, pues ya hemos entregado que bonos con dinero en efectivo, también le diría es poder entregarles anchetas, o sea, mejor dicho, que todos los días tengamos algo que entregar y, bueno, de esa manera también poder celebrar la Navidad y el Año Nuevo al lado de nuestros usuarios. Gracias a todos los usuarios, pues cada sonrisa que se llevan al recibir un premio nos recomporta de la manera más especial y así seguir cultivando un camino lleno de prosperidad. En el marco de la celebración de Alpavisión en sus 16 años, con un sencillo pero significativo brindis se dio inicio a la agenda que se llevará a cabo hasta el fin de semana de su celebración. Con un significativo brindis, el equipo técnico, periodístico y administrativo de Alpavisión dio inicio a la celebración de su aniversario número 16. Los 16 años de Alpavisión quisimos hacer una programación especial que precisamente inició hoy con la presencia del padre Alonso. Para nosotros es muy importante darle gracias a Dios por todo este tema del crecimiento de la empresa, entonces es primordial para nosotros, además de un reconocimiento a nuestros líderes y a las cabezas que hicieron posible la creación de Alpavisión. Y bueno, en compañía de todos los colaboradores de verdad, fue un momento muy agradable, no podíamos dejar pasar en vano esta celebración, todos los años la hacemos y bueno, hoy con estos 16 años para darle gracias a Dios por la existencia de Alpavisión y además de sentirnos orgullosos de hacer parte de esta compañía que es 100% huilense. Los trabajadores de la empresa demostraron su gratitud y destacaron la importancia de pertenecer a esta familia. Ya llevo 8 años siendo parte de esta familia Alpavisión, feliz, contenta, agradecida con la empresa porque nos ha brindado la oportunidad de un crecimiento a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel profesional, en todas las áreas Alpavisión ha sido esa gran oportunidad que nos ha dado a todos los funcionarios directos y contratistas de cumplir nuestros sueños y obviamente la satisfacción de aportar un granito de arena al crecimiento de estos 16 años de la empresa, deseándole a Alpavisión de todo corazón muchas proyecciones, un futuro increíble para la región y obviamente dando la calidad de servicio a todos sus usuarios y dándolo mejor como familia Alpavisión. Ya tres años que llevo trabajando con la empresa, muy agradecido de crecer profesionalmente y personalmente aquí en la empresa, desde hace ya unos 20 años distingo al ingeniero Gustavo, al ingeniero Gabriel y contento por la confianza que me han brindado y el poder estar aquí acompañándoles y estar trabajando con ellos y hacer crecer la empresa día a día. Un gran aplauso y muchas bendiciones para la familia Alpavisión en su cumpleaños número 16, un brindis por muchos años más. Alpavisión durante su trayectoria le apuesta a la cultura, pues lleva transmitiendo más de 10 años las fiestas del San Juan y San Pedro, que junto a la Secretaría de Cultura también ha hecho colaboraciones en todas las festividades en la ciudad de Neiva. Son 16 años los que cumple Alpavisión y durante ese tiempo se ha destacado por los cubrimientos en los diferentes eventos culturales en la ciudad de Neiva. Durante esta trayectoria, el Canal 2 de Alpavisión ha trabajado fuertemente para llevarle a los usuarios las transmisiones, con más de 10 años brindando una programación en las festividades del San Juan y San Pedro, en donde a través de estos cubrimientos van incentivando a no perder las tradiciones huilenses. Aparte de estar en los eventos del San Pedro, también ha apoyado los diferentes actos culturales realizados por la alcaldía municipal, en donde hace presencia y motiva a seguir rescatando nuestras tradiciones. Recordemos que en todos estos años hemos estado en eventos como Miss Universe Colombia, conversatorios en donde se ha tenido la participación de Natalia Ponce de León y Joana Bamón. Alpavisión también ha destacado a los diferentes líderes del Huila realizando los premios gigantes a Alpavisión durante cinco años consecutivos. Y así va Alpavisión dejando una huella cultural en nuestro departamento del Huila, porque Alpavisión lleva las tradiciones en el corazón. En el Polideportivo del Barrio Calixto de Neiva se llevó a cabo el Encuentro Cultural Comuna 7 del Programa de la Secretaría de Cultura, Primero la Cultura, Primero Neiva. La Secretaría de Cultura en el desarrollo del Programa de Circulación Cultural de Neiva y el Eje de Paz llevó a cabo el Encuentro Cultural Comuna 7 en el Polideportivo del Barrio Calixto. La jornada estuvo a cargo de la Escuela de Danza La Tribu, quien nos deleitó con su puesta en escena. La comunidad con discapacidad auditiva presentó su obra de teatro de sordos y oyentes con ejercicios de cultura ciudadana. Estos son algunos apartes del ejercicio teatral denominado Puercuncio Cochines, con un mensaje de aseo en nuestro entorno. La Secretaría de Salud en el desarrollo del Eje de Salud presentó el mensaje de la patrulla anti-COVID. De esta manera la Secretaría de Cultura de Neiva entrega un balance de las diferentes actividades en el desarrollo del Programa de Circulación Cultural de Neiva. Primero la Cultura, primero Neiva. ¿Cuál? Dos metros de distancia, yo ando por donde se me dé la gana, el espacio es libre. ¿Son cortidios? ¿Y dónde está su tapajeta? Hola viejita, ¿cuál tapajeta? Ni que nada. Ese chiro ahí puesto en la jeta, eso no es. Diciembre, tiempo de amor, paz, felicidad y reconciliación en todos los hogares. Dona un regalo y recibe alegría. Los invitamos a visitar las instalaciones de la entidad y a unirse a esta importante campaña sobre la Donatón de Regalos y a cambio recibirá muchas sonrisas de los niños y niñas más necesitados de Neiva. Los esperamos, calle Octava, número 1222, barro Altico, celular 316-833-9425. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable en la ciudad de Neiva. Esto ha sido todo por hoy en nuestra emisión especial de El Paviso Noticias en el marco de sus 16 años. Los invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales y también recuerden finalizar con un tip surnet. Internet de verdad con la velocidad real. ¿Ya cuentas con nuestro servicio de Internet? Afírate a Surnef, Internet de verdad con la velocidad real. Recibe completamente gratis un bolso ecológico. Si ya tienes el servicio y te encuentras al día, trae un referido a la oficina principal de Alpavision y ambos recibirán un bolso. Alpavision y Surnef, más recargados. Afílate. Alpavision y Surnef, más recargados. Gracias por ver el video.